Chame, él tenía pensado tomarse unas vacaciones porque desapareció de pronto, bueno, sí, hizo sus declaraciones en su programa de domingo, pero el lunes no estuvo y tal vez estábamos todos esperando que hablara, pero nunca fue al trabajo. ¿Qué pasó ahí, Elba? No, 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 eso, mira, eso fue así. Ya desde hace días, hace bastantes días, desde hace más de un mes, de que tenía programado Jorge tomarse del lunes 17 hasta el viernes, hasta este viernes, para lo que es terminar un libro que lo tenía trazado, que se llama, que de hecho lo ha adelantado, que se llama Óxido el libro, y lo tiene que entregar. Jorge justamente, de lo que no se puede sospechar, es que sea cobarde, creo que alguien que ha demostrado a lo largo de los años su valentía es Jorge, entonces no se puede de ninguna manera relacionar la ausencia que él tiene unos días en la radio con otra cuestión especulativa. Claro, y Elba, y un par de días... Más allá, más allá de que te lo cuento cómo es. Sí, perfecto. Y un par de días después, ¿no? De ese momento, en la radio, en donde hizo su declaración. ¿Lo viste moverse, lo viste vacilar acerca de ese momento? Porque a veces, qué sé yo, pasa que uno hace las cosas de determinada manera y al par de días dice, che, ¿sabés que la pifié? O digamos, o no, o estoy más seguro que nunca. ¿Dónde está la nata? Hoy, martes. Mira, eso preguntarle a él, mañana Jorge va a estar acá en el diario de Mariana y se lo podés preguntar a él, a mí, bueno, en esas cosas de cómo te crecerán. Así que eso le podés preguntar perfectamente a él. ¿Y vos como compariera? Lo que sí, yo digo, seamos... Claro, yo te voy a decir lo que pienso, es decir, yo te digo lo que pienso, es decir, hay que ser realistas, la información estaba, se estaba en todos los medios, digo en todos los medios de una manera genérica, porque no estoy diciendo puntualmente en cada uno, ¿no? Pero sí, estaba en todos los medios el día jueves, dándose detalles de la enfermedad, se contabilizaron hasta los glóbulos blancos, que tenía la inflamación del vaso, se decía que Wanda estaba grave, que tenía una enfermedad muy grave. La verdad que el tratamiento que se le daba, el tratamiento que se le daba era... Hasta te diría que bastante cínico en cierta medida, pero bueno, cada uno lo expresa como sea. Jorge le puso nombre. Eva, vos sos mamá y te quiero consultar, sacarte el lugar de esposa de Jorge Lanata y de abogada. Vos sos mamá y si tenés que poner el lugar de Wanda, ¿cómo te hubiese caído que una persona, un periodista, diese esa información sin vos antes poder hablar con tus hijos, por ejemplo? ¿Querés que te cuente la verdad, Cora? Sí. Te lo voy a contar, de lo que yo pienso como mamá. Los chicos te perciben las lágrimas antes de que vos les expliques qué está pasando. Y te la perciben porque, en mi caso, te lo digo por haberlo vivido. Los chicos entienden mucho y necesitan, obviamente, de que se los expliquen. ¿Escuchan rumores? Que es prensa. Sí, es verdad, escuchan rumores. Porque la prensa no dejan de hacer rumores y la charla después se tiene privado. Lo que hace la prensa, en todo caso, es iniciar una conversación. Pero los chicos, los chicos te lo ven en la cara. Igual acá un diagnóstico. Te ven el dolor en la cara. Acá no estamos hablando de rumor, Elba. Vos me hablás de la palabra rumor, pero acá un diagnóstico exacto, querido Jorge. No, no, no. No, no, Cora. Cora, perdón, perdón, disculpame. Estar hablando de leucemia no estás hablando, con decir solamente leucemia, no estás hablando de la gravedad. Si puede ser, si tenés distintas tipologías de leucemia y no estás diciendo acá cuán grave es. Está bien, no, no estoy diciendo esto. No es distinto una de otra. No, igual yo te estoy hablando en concepto. Todo lo que vos escuchás afuera, afuera, absolutamente afuera de tu casa, es un rumor, es una información, es algo. Bueno, ojalá todos los chicos pudiesen pensar como vos pensás. Porque vos sos una persona adulta, yo soy una persona adulta, pero son chicos. Entonces ojalá que este pensamiento que vos decís lo pueda tener un chico. Pero, Cora, yo te hago una pregunta. Yo te lo entiendo perfectamente. No, 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 pero está bien. Pero igual yo lo que te estoy diciendo, de que los chicos te ven el dolor en la cara. Lo que te digo, que los chicos te ven el dolor en la cara. Elba, imagínate si ven eso en una madre, lo que debe ser escuchar la boca de otra persona, ¿no? Claro, pero quiero preguntarle a Elba algo yendo a eso, a los chicos. Porque Jorge, yo soy Paula, Elba, no me estás viendo, pero bueno, te saludo. ¿Cómo estás? El domingo, Jorge dijo en su programa, ¿qué daño he hecho? Él preguntó eso. Y Wanda Nara se lo respondió en un posteo. Porque en el posteo ella dice que se apenó mucho, que estaba muy triste, porque aparentemente los hijos no sabían. Entonces yo creo que ahí tuvo la respuesta. ¿Qué sintió Jorge al enterarse que le había notificado a niños menores de 15 años de la enfermedad de su madre? Porque creo que él estaba buscando esa respuesta. ¿Qué daño hice? Bueno, la respuesta se la dio Wanda Nara en un posteo. Bien, primero te vuelvo con lo mismo, Paula, preguntáselo a él mañana y perfectamente te va a contestar él qué es lo que sintió. En relación a que Jorge haya notificado a los chicos, te vuelvo con lo mismo, no es así. La enfermedad ya se estaba diciendo desde el día anterior, se la estaba describiendo a la enfermedad. Es decir, no, no fue tampoco, tampoco estás hablando de Jorge. Y en tercer lugar te digo, y voy a este punto, cuando a Jorge se lo ha dado por muerto y se ha dicho de enfermedades tremendas que ha tenido y que no ha tenido, es decir, se lo ha dicho en los medios, Jorge había también chicos y nadie había autorizado a que se los diga. ¿Y cómo le pasó Jorge con eso? Eso se tiene, pero ¿sabés qué? No, no, ¿sabés qué? Yo creo que se tiene que preguntar ahí el periodismo en general es qué tratamiento hay que darle a la cuestión de la información versus enfermedades. Porque a Jorge mismo le pasó y Jorge fue respetuoso con la prensa en saber de que él era una persona pública y que a la sociedad también le importaba su estado de salud. Es decir, entonces me parece que el cuestionamiento es otro. Siempre que se dan informaciones hay una familia atrás. Cuando vos hablás de una infidelidad, cuando hablás de un amante, cuando hablás de una afiliación, cuando vos estás hablando de cuestiones muy dolorosas que pasan dentro de una familia, vos también tenés a chicos atrás y tenés una familia atrás. Elvita, soy Diego, ¿cómo estás? Sí, digan. Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Teniendo en cuenta esto, digo que él lo sufrió en carne propia, ¿no? Digo, estar en una situación delicada y que hayan informado sobre su salud. De hecho, no era fácil acceder a información que tuviera que ver con la salud de Jorge, más allá de que todos estábamos hablando de eso y él está rodeado de periodistas e incluso en su familia. Eso no le tendría que haber servido, digo, con el diario del lunes, ¿no? Claro, exacto. ¿Cómo para tomarse un tiempo antes de confirmar un diagnóstico sin que la protagonista haya hablado? Mira, Diego, justamente vos lo conocés, vos nos conocés. Perfectamente. Justamente sabés lo coherente que es Jorge. Es decir, vos podrás compartir o no su posición. Eso es otra cosa, eso es otro debate, eso es otra cosa. Pero que es coherente, es coherente. Cuando el mismo Jorge le pasó todas estas circunstancias y no fue una, fueron muchas, se lo ha dado por muerto, Diego. No te estoy hablando de una cosa menor. Se lo dio por muerto a Jorge. Pero por eso, mira hasta dónde llegó. Y gracias a Dios. No, no, pero a lo que yo voy, de que Jorge sabía de que era una persona pública. De que era una persona pública y que estas noticias podían darse alrededor de él. Él, ¿alguna vez vos lo vistes a él decir algo al respecto? Pero los hijos de Jorge lo habían sufrido. Yo lo que apunto es a coherencia. Pero él es periodista, ¿viste? Yo lo que voy es a coherencia. No te digo que lo compartas. Que él vaya en contra de la libertad de expresión. Yo no te digo que lo compartas, porque me parece que... No, no, no. Yo simplemente es un diálogo constructivo. Acá nadie, digo, quiere tener la razón. Pero digo, siendo el periodista, que informen sobre él. Y sí, hubiese sido quizá contradictorio que él no permita informar, más allá de que podemos cuestionar si tiene o no derecho a la intimidad, más allá de ser una figura pública. A lo que yo voy es, digo, lo dieron por morte y él sabe el impacto que tuvo en su familia. Todas las informaciones que se conocieron de la mejor manera, porque además es periodista. Digo, quizá eso lo podría hacer reflexionar. No, no, pero ¿sabés qué pasa, Diego? Cuando vos sos una... Yo no soy una persona pública, yo estoy al lado de una persona pública. Pero cuando sos una persona pública, vos sabés que hay cosas de incluso cómo tenés que manejar y cómo tenés que contener a la familia de una manera distinta. Tienen los beneficios, las personas públicas tienen los beneficios y las grandes ventajas de ser una persona pública. Y también tienen las grandes desventajas de serlo. ¿Cuáles son esos beneficios, Selva? Beneficios, Selva, mira, un gran beneficio que lo hemos vivido es cuando, justamente, cuando a Jorge le pasa algo, que la gente recé por él. Eso es un gran beneficio. Perdón, yo soy creyente y ahí no puedo evitar... Yo también soy creyente y me parece bárbaro lo que decís, pero... No puedo evitar sentirlo, ¿no? Sí, me parece perfecto, pero en todo caso que la gente rece por esa persona que lo necesita si esa persona quiere dar a conocer lo que está transitando. Es mi visión. Respeto tu posición, pero es mi visión. No, 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 igual, Cora, yo te estoy hablando de situaciones en las que Jorge, ni Jorge, ni nosotros como familia, ni ninguna persona individual de la familia, ni el hospital había dado parte. Te lo puedo asegurar de esto, ¿eh? Yo esto te lo puedo asegurar. Lo hemos vivido, es decir. Después te vuelvo con lo mismo, y vuelvo con lo mismo, me parece que es un gran debate, ¿hasta dónde llega la intimidad? ¿No? Es decir, ¿hasta dónde llega la intimidad? Y me parece que ese es el debate. Intimidad, periodismo. Elba, no, yo te quiero... Elba, pero perdón. Sí, yo te entiendo, Tarto. No hay más intimidad. O sea, la realidad, vivimos en un mundo donde ya no hay más intimidad. Eso hay que aceptarlo, es complejo, por ahí, asumirlo, pero la realidad es esa. O sea, Elba, yo estuve chateando con Jorge estos días. Sí. Yo lo banco a Jorge, lo banco. La verdad que me parece que lo que hizo está bien. Sí, me contó, me contó. No, no, pero ¿sabés por qué? Y yo creo que a Jorge lo enojó lo siguiente. Que el periodismo de espectáculo, periodismo de Chimentos, no dijera que era lo que estuviera pasando. Jorge tenía la información y dijo, che, si ustedes no la dicen, la digo yo, dijo Jorge. ¿Por qué ustedes no la dijeron? Que eso fue, me parece, lo que lo enojó a Jorge. Porque si alguien hubiera dicho esta información, por ahí Jorge hubiera actuado su rol de anfitrión en la radio y hubiera dicho... No, no entiendo. Sinceramente no entiendo el punto. Hay 100 periodistas que no lo dijeron. 100, 50, por lo menos 10 seguro que sabían y no lo dijeron. Hay uno que lo dijo, ahora tiene razón el que lo dijo y los 10 que no dijeron no tienen razón. ¿O los 100 que hoy opinan que no habría que haberlo dicho no tienen razón? ¿Y la nata sí porque es la nata? No. Digo, dejemos de lado el nombre. No, es que no puede dejarlo de lado. No puede dejarlo de lado. Pero tiene derecho a todo, Jorge. No, no es que tiene derecho. Mirá que yo lo aprecio trabajado con él. No. Pero bueno, digo, también merece crítica. Entonces es comer, Bartén. No es un iluminado que no se puede equivocar, ¿eh? Carto, ¿a dónde vas? A vos, tomo tus palabras. Las 100 personas que dijeron que lo que Jorge hizo mal, yo considero que están equivocadas. Lo que hizo Jorge está bien. Pero insisto, esto no hubiera llegado a la boca de Jorge si cualquier periodista de espectáculo levantaba la mano y decía, hola, ¿qué tal? El diagnóstico de Wanda Lara de Eucena. Pero perdón, ¿cuál es la modalidad? Porque yo ya estoy perdida, discúlpenme. ¿Cuál es la modalidad? Digo, acceso a Wanda, chicos. Todos tenemos acceso y podemos llegar y más con una... Luis le escribió y no le contestó. Perdón, perdón. Y más con una información tan sensible. Entonces yo me pregunto, como periodistas, ¿no hubiesen ustedes levantado un teléfono o comunicarse con Wanda? Digo, está Marina Calabró trabajando con Jorge Lanata. Jorge le podría haber pedido tranquilamente a Marina, el libro de Wanda, acceder a Rosenfeld. Entonces yo me pregunto, como periodista, uno, ¿no puede también llamar al protagonista y decir, mira, más allá de mis fuentes, tengo este dato. Hablar con el protagonista, ¿te molesta que lo digan? ¿Lo vas a decir? ¿Vas a dar un... O sea, también está el protagonista que uno puede llamar como periodista. La misma Marina le dijo al aire, a Lanata, luego de dar la información, que ella en temas referidos a la salud de personajes famosos, prefiere llegar última y no primera. Le pregunto a Elba, vos lógicamente la escuchaste a Marina, la conocés perfecto. ¿Qué te pareció esa intervención de Marina? Digo, que estaba en una situación comprometida, porque incluso fue el propio Jorge el que le pide información, ¿no? ¿Qué es lo que pienso de Marina? Ejerce su libertad. Me parece que no existe un sistema de obediencia debida. Marina hizo lo que hizo y dijo lo que ella pensó, y Jorge hizo lo que él pensó también. Es decir, de ninguna manera me parece que ahí haya ningún tipo de rispidez, ni nada. Es decir, lo que sí digo es, no es que un periodista y cien periodistas, es decir, seamos realistas. El día anterior había muchos, e incluso lo digo bien, lo estoy diciendo bien, muchos incluso de acá de América, de que estaban hablando de la información, de que estaban diciendo de cómo era el estado de Wanda. Y en otros programas periodísticos, periodísticos y no del espectáculo, y desde el espectáculo también se daban detalles. Entonces, me parece como que no seamos... Yo lo que digo es que no seamos fallutos, o no sean fallutos. Hay que decir las cosas como son. Lo que pasa, Elba, Elba, ¿lo haría de vuelta? ¿Lo haría de vuelta, Jorge? Jorge, ¿podría volver a hacerlo de vuelta esto? Preguntáselo mañana. Acá yo digo que Elba... Preguntáselo mañana, Matías. Eso preguntáselo mañana vos a él. Elba, te quería decir cómo estás, Claudia. Digo, yo no creo que esto se trate de ser... Claudia, ¿cómo estás? ...cómo estás, de ser o no falluto, como vos decís. Porque digo, así como Jorge lo dijo, le pareció que estuvo bien, y se la banca, y se banca las críticas y todo, hay muchos que deciden no hacerlo. Pero, a ver, este medio también es muy cruel con la gente que está enferma. Yo te voy a contar, cortito, una vez, hace muchos años, a mí me pasó en tres oportunidades, con Estela Raval, con Alicia Bruso y con Rodolfo Bevan. Yo me enteré de las enfermedades terminales que tenían cada uno, y a mí lo que me hizo pensar en contar algo sobre la enfermedad fue lo que me dijo Alicia Bruso. Me dijo, nena, estaba internada, no lo quiero decir, porque este medio que es tan cruel, y sobre todo con las mujeres, no te contratan más. Digo, tiene que ver también con esas cuestiones que a veces la gente que está enferma no quiere contar lo que tiene. Digo, no, por eso, no es que se trate de falluto o no falluto, como vos decís, contar las cosas con la verdad. Claudia, no, 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 perdón, pero Claudia, quizá no se entendió mi concepto en donde falluto. Yo lo que decía de falluto es que no, que Jorge no fue el único de que habló de la enfermedad de Wanda. Ah, ok. Antes, un día antes, se estaba hablando de eso, y yo te digo una cosa, Claudia, cuando entiendo, es decir, cuando particularmente pienso, y también desde la vivencia, de que hay que hablar de las enfermedades, lo pienso desde ese lado. Y es cierto lo que vos decís, no creo, y gracias a Dios, por la buena posición económica que tiene Wanda, que esto la pueda llegar a afectar económicamente en algo, ¿no? Pero sí te entiendo, Claudia, en lo que vos decís, y por eso digo de que hay que hablar de las enfermedades, porque es cierto lo que vos decís. Uno, hay veces que pasa por alguna cuestión de enfermedad y la oculta, incluso, la oculta, porque tiene miedo de perder trabajos, es cierto. Elba, te queremos compartir una nota que hoy le hicimos a Ricardo Darín, y en un momento, por supuesto, nuestro compañero... Perdóname. Sí, sí, Elba, es la última, es la última y te liberamos. Me tengo... Pero quédate un minutito más, Elba, dale, bancanos. Que, bueno, por supuesto, le preguntamos a Darín acerca de la situación de la Nata, y dijo esto, fíjate, escuchá. La Nata opinó sobre Wanda y una enfermedad. ¿Vos crees que hay límites para opinar a la hora de informar algo? La Nata dijo que Wanda tendría una enfermedad muy difícil. ¿Vos crees que se puede decir todo, o hay que tener cierto respaldo para decir las cosas? Depende del contexto, la situación y demás, y depende del criterio de cada uno, y del buen gusto. ¿Fue de buen gusto lo de la Nata? No lo sé, la verdad es que... ¿Dijo que Wanda tenía leucemia? Bueno, es un poco aventurado, tal vez, de su parte. Lamento si dijo una cosa así, sin que sea cierta. Y aún siendo cierta, me parece que también depende de un poco de delicadeza, de sentido común. Hay gente que puede estar... Pero la verdad es que no lo sé, estoy guitareando en ese momento. No, no, es así, es así. Estás apurando con un tema que desconozco. Así fue, no te estoy inventando nada, fue así, tal cual. La empatía, quizás. Eso. A veces falta un poco de empatía. No, no sé si el término es empatía. Es muy raro. Vos acabás de tirar una idea con respecto a qué es lo que ha tomado casi por completo la televisión argentina. Y eso hace que los límites se vayan corriendo, porque la voracidad, la competencia y demás, hace que algunos pierdan de vista lo que nunca hay que perder de vista, que es la ética. Pero no sé si es este caso. Ahí está. Viste, Elba, valía la pena escucharlo a Darín. ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo te cala sus palabras? Y siempre escuchar a Darín es un placer, pero me parece que tienes razón. Todo es una cuestión también de contexto. Es decir, algo que tampoco podemos estar, yo lo digo desde adentro, porque lo vivo desde adentro, es decir, de ninguna manera podemos estar diciendo que de Jorge hubo algún tipo de mala voluntad, de mala, de nada. Es decir, Jorge, es decir, el programa de Jorge es el que más mide en el segmento, es el que tiene más share en el segmento horario. Es decir, no lo hizo ni por rating, no lo hizo con ningún tipo de maldad. Claro, claro, claro. ¿Con qué intención lo hizo? Está bueno eso. Que es toda una cuestión también de contexto. Elbi, Darín habla de falta de ética, ¿no? ¿Y con qué intención lo hizo? No, no, Darín no habló de falta de ética. Darín dijo de que la ética había que analizarlo en lo concreto, en el caso concreto, lo cual lo entiendo perfectamente, porque es cierto, la ética hay que analizarlo en el caso concreto. La voracidad, él habló de que la voracidad, te lo leo textual, mira, lo tengo en el graf, la voracidad hace que algunos pierdan de vista la ética. Sí, pero no lo habló de Jorge, porque no lo vio. Ahora, está bien, pero no lo pudo haber, no lo dijo de Jorge, porque lo dijo en general. Pero es del rol periodístico que muchas veces los periodistas toman otro lugar en la sociedad. Claro, claro, pero de Jorge tampoco vas a estar hablando de que hubo voracidad en dar una información de Wanda, realmente, no podemos estar diciendo eso. Es decir, Jorge, si tiene voracidad, de voracidad por decir alguna cosa, va a ser por dar una información política, es decir, económica. Y yo, que ustedes saben lo que adoro los programas de espectáculos, no se los estoy diciendo con ninguna cuestión de expectiva para nada, consumo todos. Bueno, de hecho, Jorge también debe consumir, porque no es una colquilla de espectáculos, sino de deporte. Sonó como que alguien tenía que decirlo, va, digamos, como, va, no sé, por ahí, como que está sonando por todas partes, pero nadie lo dice. Por nombre. Había que ponerle nombre y él lo hizo. El posteo de Wanda, ¿qué? Perdóname, Mati. A ver, Matías. Bueno, Elba, te agradecemos mucho. No, 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 el posteo de Wanda, ¿qué te generó cuando lo hizo? Bueno. Bueno, si querés te contesto eso del posteo de Wanda. Dale, dale, sí, contéstalo. Yo no hay manera, no hay manera de que juzgue, yo no hay manera a que juzgue a alguien que esté atravesando dolor. No tengo posibilidad, no tengo, no, 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 no puedo juzgarla en nada, en nada. Errada, no errada, no me importa. No, no, en eso no la juzgo porque es ella la que está atravesando el momento doloroso. Bueno. Gracias. Gracias por ver el video.